buenas porque creo que tiro está manipulado es lo que te voy a enseñar hoy y eso es lo que te voy a mostrar según lo que yo averiguado y según las noticias que tengo que enseñar hoy porque pienso eso porque los que tienen muchísimo dinero y las personas que son weis o ballenas o instituciones con grandes capitales están haciendo que muchas personas con poco capital vendan sus itineros y ellos cada vez van a tener más porque pasa esto porque el mercado de itineros va a ser una locura y te lo repito en todos los vídeos pero hoy tiene estamos apenas comenzando el valor de retiro eso sí hay que tener cuidado porque bitcoin puede marcar en la pauta para comenzar a bajar de precio y eso bajaría todas las cripto monedas así que tenemos que tener muy pendiente lo que hace bitcoin y lo que está haciendo en el mercado porque eso puede causar que itineros se baje bastante pero en un futuro no muy lejano mediano plazo y tiene un puede estar en máximos máximos histórico que por cierto ya los pasamos y eso nos da un indicativo de que el precio quiere subir y superar ese at h o al time hay que es lo más alto que ha estado que lo superó este año con el precio correspondiente al 2017 quiero mostrarte algo para que se den cuenta ustedes porque itineros está tan manipulado y estar por debajo de lo que debería estar en el mercado la mayoría de monedas o altcoins han duplicado triplicado el valor de lo que tiene incluso bitcoin superó el el máximo por un 108 por ciento y dirigo está por debajo de todo lo que debería estar quiero mostrarles el gráfico para que vean lo manipulado que está lo hacemos aquí a las gráficas y aquí pueden ver algo les tengo un ejemplo bitcoin estaba en este punto de de acá para superar el máximo antes de superarlo primero y trató de llegar al máximo que lleva 19 mil 800 y pasó lo mismo que está pasando con el tiro lo bajaron de precio el 10 por ciento 11 por ciento del valor lo bajaron de precio hasta acá y una vez bajo el 11 por ciento miren todo lo que subió si tomamos el precio desde el ath anterior todo sube exactamente 108 puntos 45 por ciento y eso posiblemente pase también con y tiro les muestro y tiro en y tiro estamos aquí en el punto de de lo más alto que ha llegado que superamos el all time high pero bajamos y si hacemos un retroceso aproximadamente de lo mismo que hizo bitcoin que es un 10 por 100 11 por ciento estamos aproximadamente por acá acá abajo un poco más un 14 por ciento aproximadamente porque bitcoin como manda la parada si baja mucho y sin bajar las demás monedas pero a pesar de eso y tiros ha mantenido un rango de precios bastante alto que quiero mostrarles en comparación a de bitcoin con interior si hacemos la misma alza o el mismo pero proporcional a lo que subió bitcoin esto debería subir en total unos 3 mil dólares que sería un 108 por ciento lo mismo que vemos aquí en bitcoin que fue un 108 por ciento desde la th que fueron 20 mil dólares del 2017 así que y tirón está como un poquito atrás en el pasado estamos en como la gráfica de bitcoin pero ahora mismo estamos en el final time high y si sube y cumple o replica lo de disco en llegaría a 3 mil dólares y eso lo que muchas personas piensan que no podría pasar porque ya piensan que está muy alto pero no está muy alto cada vez todas estas bajadas son manipulaciones completas de instituciones con mucho dinero así que no te preocupes si vemos acá aquí tenemos los rangos aquí tenemos un soporte muy chévere por acá aquí lo rompió pero con una con una mecha así que no fue la vela completa que ahí sí nos cambiaría el panorama y qué esperamos de esto esperamos que por lo menos llegue a unos 1800 dólares como les dije en el vídeo pasado y le falta muchísimo por recorrer pero ahora quiero mostrarte las noticias de lo que porque pienso que que el pibrio tiene demasiado camino por recorrer y que está manipulado por muchas personas y muchas empresas quiero que vean cuatro razones por qué tibio está muy abajo del precio que debe estar y por qué va a subir muchísimo en este mercado de criptomonedas comenzamos con los cme o los contratos a futuro de it y ya en bitcoin se lanzaron esos contratos como lanzar o mostrarles al mundo tradicional mostrarles que bitcoin es muy atractivo y a los contratos de bitcoin en los mercados financieros tradicionales se lanzaron ahora lo van a lanzarlos en it y pero cuando lo van a lanzar aquí pueden ver se van a lanzar el febrero de este año y exactamente el 8 de febrero eso que nos va a dar porque panorama nos da donde el panorama de que se van a como a presentar al mundo y tibio como la segunda cripto moneda más fuerte y eso va a hacer que instituciones compren no sólo bitcoin como están haciendo ahora sino que entren en el mercado de it y yo y compren mucho y tibio y eso va a ser que sube el precio inminentemente segundo pasamos al layer tu escala en que viene siendo como la segunda una segunda tecnología en el que va a permitir el que las comisiones o que se operen con comisiones mucho más más económicas y eso también incluye dentro del aire tu escala en eso también incluye el protocolo el grupo usar ip 15 59 que va a ser que ya lo ya está en gica que es como una plataforma donde se montan los proyectos está como como presentado ahí que va a hacer que la este este propósito va a ser que se aumenten en la cantidad de bloques o sea que las va a ver mayor cantidad de transacciones y va a ser que el gas o el precio de las comisiones bajen que eso es una de las razones por la cual it y sufre mucho porque han habido comisiones de 50 de 150 dólares un ejemplo uno va a comprar una moneda 100 dólares y ha estado tan congestión a la red de tibio que han costado a las transacciones hasta 150 dólares y en total no vale la pena comprar 100 dólares para pagar 150 dólares en comisión es una de las cosas que muchas de las personas que trabajan con el tibio y trabajan con exchange descentralizado han visto que no es conveniente comprar eso por eso mismo es que se están haciendo algunas proposiciones o algunos lanzamientos a futuros para que eso mejore y eso va que va a garantizar va a garantizar que tibio tenga un mayor valor y que sea mucho más sostenible con el tiempo y otra de las cosas es la inflación de it y un por qué pasa esto como y tirón es ilimitado se puede aumentar la inflación entonces qué va a pasar en el en el supply actual hay más de 114 millones de tibio pero muchas de las cosas que la gente no sabe es que y tiene un máximo puede sacar al año 18 millones de tibio no es algo como que voy a sacar y voy a imprimir 50 millones de tibio en un mes no no se puede porque hay en el en el white paper o en la norma de la moneda está escrito que sólo se puede sacar anualmente el 18 por ciento y según esto y tiene un 2.0 sólo va a poder sacar 1 por ciento del el supply en un año así que esto será bueno porque en algún momento se van a equilibrar los precios de la demanda con la oferta y se va a poder tener un interior a muy muy alto costo y por último quiero mostrarte cuánto será el precio que debería llegar y tirión con el valor de bitcoin ahora con respecto a bitcoin y el valor en dólares en la gráfica vemos y tiro que está ahora mismo a 0.042 pico ni eso vienen siendo unos mil 348 dólares vamos a ponerlo acá igualmente para que ustedes vean acá mil 349 dólares y cuál sería el valor que debería llegar y tirión como mínimo como mínimo vamos a ver el valor que debía debería tener y tiro y si nos vamos al ath no en dólares sino en en btc del año 2017 que fue 28 de junio del 2018 aproximadamente es lo más alto que estuvo el par de y tiro un btc eso viene siendo vamos a acercar un poco más para ver el precio exacto eso viene siendo 0.123 0.123 viene siendo 3 mil 945 dólares pongámosle un poco menos pongámosle 3 mil dólares así que el precio mínimo que yo veo en y tirión por lo menos son 3 mil dólares cuando llegue al máximo y eso sí bitcoin se mantiene en ese precio podría bajar y por eso le quito un poquito para que sea un promedio de 2 mil 500 a 3 mil dólares como mínimo es otra de las razones que pienso yo porque y tirión está muy abajo y que cada vez muchas personas se están quedando con más y tirión y las personas como nosotros que quizás no tenemos tanto y tirión están comenzando a vender yo en particularmente yo no he vendido porque sé que esto apenas está comenzando quizás me puede equivocar quizás se vaya el mercado abajo pero son las probabilidades esto no sé qué vaya a pasar yo no tengo una bolita de cristal a saber si si tirión va a llegar a 100 mil dólares pero me muevo por probabilidades y eso es lo que está mostrando todo este medio todo el mercado y todo lo que está pasando entonces eso vídeo que le quería mostrar recuerden que estamos súper súper activos en la cuenta de telegram estamos en también en twitter aquí en youtube dale dale suscribir no te pierdas ningún vídeo ayudando a que este canal crezca somos relativamente nuevos ya somos más de 730 personas ayudamos a que lleguemos por lo menos a mí porque sé que muchas muchas personas van a poder ganar muchísimo dinero con todas las indicaciones que estamos dando acá quizás no estamos 100% dando todas las cosas que se deberían pero intentamos hacerlo mejor para que tú puedas ganar la mayor cantidad de dinero nos vemos el próximo vídeo gracias gracias por estar acá te esperamos en telegram y hasta luego